Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén como yo, que estoy muy emocionado porque por fin me ha llegado un producto que llevo meses esperando que llegara. Alguna vez llega más pronto, pero bueno. Pues hoy hago el primer unboxing del canal, que le he dado al trípode. Y bueno, comencemos. Y bueno, ¿qué me ha llegado? Pues unos peluches de Fine Nights at Freddy's. Bonnie lo tuve que pedir más pequeño porque no quedaban grandes cuando los pedí. Está de 25 centímetros y de 10. Yo me lo tuve que pedir de 10. Y a ver... voy a abrirlo... Sin embargo le doy al trípode. A ver, espera... mira. Si yo he recordado que por aquí había un agujero. Y por aquí tenemos a Freddy. A ver, que no se ve muy bien. Nuestro amiguito Freddy. He hecho una de acá para arriba y otro para abajo. Qué mola. Bueno. Aquí tenemos a Bonnie. Que los de 10 centímetros, los pequeños, son llaveros. Está bastante bien. Por último, pero lo menos importante, tenemos... A nuestro viejo pollo, chica. Aquí con su cupcake. Está muy chulo, pero no crees que solo estaban estos tres para comprar. Tengo también a Foxy que me lo había pedido por separado. Estos tres me los pedí de fin de curso. Ahí por capricho. Pues Foxy me viene en el que está mejor hecho y el más mono. Voy a ponerlos a todos, juntitos. Eso sí, tenéis que jugar con su cabeza para que no se caigan. Qué monos. Bueno, mis unboxings van a tener una característica. Que voy a mostrar cómo comprarlos. Ahora vamos. Bueno, pues nos vamos al... A lo mejor de Google Chrome. O el que tengáis, Google. A ver, que carguen. Y tecleáis. Pinching. De... Aquí me aparece, de Foxy. Y a ver... Este. Este. Compré Foxy Juguetes. Y de qué altura. El largo es de 25 centímetros. Y el pequeño de 10. Mira, no quedan... A este momento de Bonnie y de chica los grandes. No quedan grandes. Bueno. Pero están muy bien los pequeños también. Pues simplemente lo que tenéis que hacer es seleccionar el que queréis, de qué tamaño y le deis a comprar. Si queréis comprar varios, pues... Cuando queréis comprar uno, le dais a añadir a la cesta, luego seleccionáis otro con el tamaño que queráis, le dais otra vez a añadir a la cesta y luego hacéis el pedo completo de todos. Pues aquí a chicas se ven los ojos negros, pero... En realidad... Los cinemas bien marrones. Se parece a la chica original, la de Fredbear's Family Diner. Bueno, hasta aquí con el vídeo. Suscribíos, darle a like, compartirlo, comentarlo, hacer más si os ha gustado. Y bueno, adiós amigos.